Bueno, primero voy a presentar a Pablo Fernández Baca, que es abogado mercantilista y que trabaja y vive actualmente en Reino Unido. ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Tú eres una persona bastante cercana al vicepres o has mantenido algún tipo de contacto en su momento. Y sobre todo ahora mismo, bueno, estáis los dos inmersos en un procedimiento judicial porque Ana Pastor, la mujer de Antonio García Ferreras de la sexta, pues evidentemente os ha denunciado. Os ha denunciado y la pregunta que os hago es, uno, te ha demandado Ana Pastor y dos, ¿por qué te ha demandado Ana Pastor a ti? Y atención, esta es la pregunta del millón, a ti y también a Elvise Pérez. Y ahí está la hipótesis más plausible de que por medidas cautelares, por este procedimiento judicial que está abierto, pues Alvise Pérez pudiera estar, digamos, un poco apartado de las redes sociales en favor, o mejor dicho, cumpliendo, bueno, pues las recomendaciones de sus abogados. ¿Tú qué opinas de esto, Pablo? Y coméntanos un poco más sobre ello. Pues es una cuestión que puede ser muy plausible porque la precitada señora nos ha demandado a ambos por una intromisión ilegítima del derecho al honor. Es decir, ella manifiesta que nosotros hemos menoscabado su honor. Y como tal solicitaron en su momento unas medidas cautelares por las cuales, bueno, se le solicitaba al juzgado correspondiente que de forma cautelar nos limitara una serie de derechos como pueden ser a expresarse libremente a través de una red social, a través de cualquier cuestión que uno quiera considerar. Y quizá pueda ser una de las razones. Yo, no obstante, intenté hablar con él hace dos días, si mal no recuerdo, y no he recibido ninguna respuesta. Cosa que me inquieta un poco porque, claro, al aparecer como, al aparecer los dos, tanto él y yo como co-demandados, pues es algo que realmente me inquieta. Pero hay que también entender un poco el papel que ha venido desarrollando Albice en los últimos tiempos. Él es una persona muy incómoda, especialmente para este gobierno y para toda esta gente que está manejando los hilotes de la sombra. Llamémosle medio de comunicación, llamémosle como queramos llamarle. Es una persona muy incómoda y, quién sabe, quizá haya podido recibir una amenaza puntual o una advertencia puntual, como también se suele conocer. Y, hombre, depende de quién venga esa amenaza, depende de quién venga esa advertencia velada, pues ha podido tener ciertas consecuencias. Entonces, quizá a lo mejor un poco no deseables, pero que como mínimo coartan la libertad de expresión de la persona a la que van dirigidas, pues que no quepa la menor duda. Y también hay gente, evidentemente, cuando te llega una demanda o algo por el estilo, o si no estás acostumbrado, como en mi caso, a estar capeando todo esto y estar trabajando con este tipo de amenazas, pues quizá te pongas un poco más nervioso y, claro, quizá también, bueno, pongas un poco el pie en el freno y digas, oye, vamos a recapacitar un poco, vamos a ver cómo va esto y vamos a trazar una estrategia correcta. Pero, ya digo, es una persona bastante incómoda para este gobierno. Claro, pero para...